Mi vida tuya es mi corazón Mi vida tuya es mi corazón Canción de un libro es a otro pueblo Esta es una mesa ¡Oh! Y ahora es cuando Paredores hacen buen que no Esa tierra que viene del poder Solo suena variando del patrón La... Mujer Al desear como todas las plantas Quien se avanza y ríe con sueños Y no adquiere ni dejes en sus aguas Que rechuga en la fiesta del marido Para que venga sus sentas y sus ojos En tu sitio que aguanta la dormido ¡Ay! Mi vida... Tuya es mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!